Chico y le tire hacer la avanza Grupo Camila Checera Saludando ¿Qué es Ecuador? A Chile Para el país A Iguajú Presente ¿Qué es Ecuador? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mata Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es eso? Ah, ¿ya? Sí, sí. Si, ahora, cuando hay un gran bambino. ¿Qué es eso? 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 ¿Mamá, mamá? ¿Mamá, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No está bien? ¿Qué es eso? No, no. Buen, chica no ve supea con un deschib. Ha 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 ha, chica. Buen. Ok. Hay tejutores de guauac en guirman, da, tejutores de acipa de acai lenturgo nakan. Hay pulender, piña ganchi. Acai, taisi, 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 taisi. No tiras. Acai, taisi, taisi, taisi. No tiras. No tiras. Taisi, taisi, taisi. Taisi, taisi, taisi. Taisi, taisi, taisi. Taisi, 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 taisi. ayer un sagrado para todos los sectores No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.